Entre Jerez en familia. Trorrogo lamentable, este en un colmado. Se llevaron alrededor de 20 mil pesos. Tenemos más detalles de esta información a continuación. Entre Jerez. Están como las 3 de la mañana, nosotros oímos ruido. Pero cuando ya nos tiramos de la cama, que vimos gente aquí, ya habían penetrado, ya se habían llevado los que tenían que llevar. Cuando trabajamos, se habían llevado el objetivo que ellos querían. ¿Qué se llevaron? Bueno, ellos fueron directamente al cajón y se lo llevaron. ¿Qué cantidad de dinero se lo llevaron? Bueno, ahí estaba la venta de Jerez, más o menos como 20 mil pesos. ¿20 mil pesos? Sí, más o menos. ¿Anteriormente le han robado? No, nunca. ¿Nunca le han robado? No. ¿El patrullo es de la policía por este barrio? No, por aquí la patrulla no viene. A menos que uno no la llame, no viene. O sea, después que ya pasó todo, nosotros los llamamos y ellos bajaron. Pero después que ya todo pasó. ¿Qué llamaron tú le haces a las autoridades entonces? Bueno, que tomen carta en el asunto, que andan demasiado ladrones. Nada más no está aquí. Ya hay más partes por aquí que ya han robado. Han robado batería en casa, motores. ¿Tú me entiendes? ¿Qué patrulla hay más? Que le den más carta en el asunto para uno poder dormir tranquilo, que uno no puede dormir tranquilo. Entre Jerez. Lamentable esta información cuando familias buscan el pan de cada día trabajando dignamente y los malditos ladrones hacen de las suyas. Entre Jerez en familia.